Muy complacido con la visita del doctor Barotto que viene cumpliendo con todo lo que viene se viene comprometiendo, digamos, lo viene cumpliendo y seguramente si está dentro de sus posibilidades en el año 2016 Villa Regina va a tener la ciudad judicial, el asentamiento judicial que venimos esperando hace mucho tiempo El primero de julio esto tiene que estar listo vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que eso sea así el Poder Judicial empieza a poner dinero le vamos a mandar dentro de los próximos 15 días a partir de la firma del convenio 90.000 pesos a la municipalidad de la partida presupuestaria que hemos incluido en el presupuesto del Poder Judicial aprobado a la legislatura con destino al edificio de Villa Regina estamos trabajando fuertemente en conseguir la plata y esto no lo puedo asegurar pero recién se lo decía Luis vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que la licitación se llame en una sola etapa para que tengan una idea de montos hoy la provincia de Río Negro está costeando el metro cuadrado de superficie cubierta 17.000 pesos el metro si construyéramos un edificio de 2.000 metros son 34 millones de pesos bueno, hay que conseguir esa plata y vamos a hacer todo lo que sea necesario para tratar de conseguirla y si logramos conseguirla el edificio lo construiríamos en una sola etapa para empezar y terminarla el STJ tiene esta opinión de empezar a tener edificios propios e irnos de los alquileres inadecuados no es una opinión personal es una decisión política que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia por eso estamos trabajando en forma muy avanzada con Chipoletti por eso estamos avanzando rápidamente con Villa Regina vamos a arrancar ya con un proyecto también para Valle Medio estamos tratando de obtener un terreno a través de la colaboración municipal también en San Carlos de Bariloche vamos a contemplar crecimiento vamos a tratar de que el edificio no se circunscriba a los organismos que hoy están solamente funcionando en Villa Regina porque hay alguna proyección de seguir creciendo así que bueno, no queremos errarle en ese sentido y a lo mejor por ahí en el arranque nos queda un poco grande pero nos da una proyección de que sea un edificio que nos dure por lo menos 6, 7, 8, 10 años y que no que sea a los 2, 3 años ya tenemos que volver a alquilar porque quedó chico así que bueno, todo esto está contemplado y ojalá que nos salga bien muchas gracias